Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA 5, con like aquí estamos, de vuelta ¡Eh! Pero tío ¿Habéis visto? Es que de verdad tío, las cosas que no me pasan a mí ¿Habéis visto lo que acaba de ocurrir tío? Me he metido por dentro del punto, o sea, he metido el coche dentro y no me ha calificado como si hubiera pillado el punto Es la primera vez que me pasa eso tío, madre mía Madre mía, ya es mi mala suerte totalmente O sea, ya es que ni los puntos me quiere, ¿sabes? Tócatelo